Sí, sí, gracias a todos los que se solidarizaron, no solo conmigo, sino con Claudia Chavarría, periodista devenida por el gobernador en una simple vocera. Creo que estas expresiones trajeron un efecto contrario al que se pretendió, que el ninguneo o la descalificación ha traído en cambio un reconocimiento y un apoyo que agradezco de todos los espacios, ¿no? Me han llegado adhesiones, pero creo que lo central y que no debe correrse de discusión es la paritaria y la gran necesidad que tienen los empleados públicos de una negociación salarial. Porque el anuncio de un bono tan dilatado en el tiempo, tan afectado que va a ser por la inflación, termina no resolviendo ni acercando ningún tipo de alivio a los compañeros. Lo que se necesita aquí es hablar de salarios, hablar de inflación, hablar de recursos del Estado que los hemos relevado y existen para poder hacer esto. Queremos hablar, no solo que un ministro me atienda, como dijo despectivamente el gobernador, alguien me va a escuchar, vejo acá para eso, para que me escuche el ministro Zadir. Quiero decir, ministro, que tenga la decisión de poder estudiar los guarismos. Y bueno, queremos desde la CGT, desde el Frente Ambiente Orenial, desde los espacios de mujeres, queremos respeto a esta delicada cuestión que son los sueldos de los cuales vivimos, criamos nuestra familia y desarrollamos nuestra actividad. Entonces, queremos fundamentalmente eso, una paritaria respetada. Ahora, ustedes decían que habían presentado notas días anteriores, desde el lunes pasado. ¿Han tenido alguna respuesta al margen de que el gobernador dijo que alguien los va a atender en este caso? No, no, la nota está presentada, como tantas otras, evidentemente no va a un cajón porque no tuvimos nunca una respuesta oficial ni formal, tampoco reuniones. Así que lo que venimos a hacer hoy, y lo voy a hacer en compañía de dirigentes que están conmigo, y con el apoyo de todo lo que tengo, estamos pidiendo una interlocución con el ministro, si es posible con el gobernador, aunque él no lo ofreció, y queremos finalmente decir que esto no es caprichoso ni fuera de la realidad. Es nuestra realidad que necesitamos paritaria. Ahora seguimos entonces aquí hablando con otros dirigentes, Sebastián López también se hizo presente, porque todos tienen la misma problemática, salarios bajos que se cierran por parte del gobierno, las paritarias y en definitiva, ¿ustedes van a insistir con un incremento salarial? Seguro que sí, la nota a la cual fue atacada por el gobernador que Susana presentó fue firmada por varios sindicatos, que hoy obviamente nos solidarizamos con Susana y con todas las compañeras que sufren esta cuestión de la violencia política por parte del gobernador. Nosotros decir, acá no pueden pretender con un anuncio que quisieron que suene muy espectacular, de un bono que no existe. Acá lo primero que hay que solucionar es la paritaria de los 90.000 empleados públicos. Una vez que solucionemos la paritaria, recién podemos hablar de un bono, que en definitiva, si vemos el bono en perspectiva, son 20.000 pesos. El resto es para el año que viene, para la paritaria del año que viene. Entonces, hay que tener bien en claro esa cuestión. Nosotros hemos hablado con nuestros compañeros, vamos a estar esta semana, la que viene en la calle, porque queremos que la paritaria de este año, por lo menos, cubra la inflación. Senador Martialena, también usted como referente a nivel político y acompañando a la CGT en esta oportunidad. Sí, desde el Partido Compromiso Federal, parte de la multisectorial, también apoyando este reclamo, indignado con la situación de los empleados y las empleadas públicas en Jujuy, e indignado también con el destrato a las mujeres, tanto de la prensa como del sector gremial.